bueno estamos acá en el rincón de los candados en barrancos cerca al puente los suspiros y acá muchos han puesto que se han casado que todo pero aquí alguien ha puesto mi vida y cristo no sé si esto es muy bonito espiritualmente hablando o es muy triste sentimentalmente hablando puede ser que dices que han roto acá a mí de acá pues obviamente ha habido una relación que terminó y como se olvidaron la llave le metió alicate nomás para para que ya no quede rezagos de ese amor tóxico y equivocado pero está bonito no bonito menos mal yo no puse ningún candado acá si no hubiera tenido que meterle un combazo ahora en la que se encontraba ha encontrado su propio nombre o sea primero vinieron y pusieron ana y ángel y cuando han acabado le han aumentado te odio como no han podido sacar el candado te odio o se le digo mucho que han terminado se les perdió la llave del amor un arco iris suave o no sé las nubes lo tapan o sea hace rato debe haber estado más intenso pero si se nota por ahí todavía que hay un hasta arriba sí sí hasta la llave del ángel el ángel la llave del ángel la llave del ángel se le va a las calles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!